¿Por qué? Porque antes de que le demos un voto a un chico que muchas veces es una herramienta política que utilizan en el día los políticos, y a esa misma edad, ¿por qué no penalizan a aquellos delincuentes que andan sueltos por la calle? ¿Vos no darías tu voto para que alguien penalice al delincuente? Hoy en día los políticos no hacen dudas mucho, entonces los chicos nos sentimos indecisos en el momento de saber a quién votar o no. ¿Vos estás de acuerdo? No es que nos sentimos incapaces, sino que tenemos otras prioridades. ¿No pensás vos en elegir a alguien? ¿Qué es lo más importante para hoy en día? Somos jóvenes, disfrutar, tenemos viajes a varios noches, tenemos juegos, no sé. ¿Qué les puedo decir? Hoy en día de 10 chicos, 4 solamente piensan en el futuro, piensan en cómo opinan y quieren aprender más. ¿Y vos quedas de acuerdo con los 16 años? No, porque pienso que a los políticos les conviene más hacernos votar a nosotros, porque somos más fáciles de influenciar. Y digamos que nos prometen algo y después, digamos que lo votamos y ya no nos da nada de cambio. ¿Pero vos no crees que tu voto vale y decir, bueno, elijo esto porque yo pienso esto? Sí, pero digamos que todos los políticos prometen, prometen y nunca cumplen, nunca te satisfacen, digamos. ¿Y vos estás de acuerdo? Por parte sí, por parte no. Por parte no, digamos, porque en vez de implementar lo que debería ser el voto, si nos hacen votar, es bueno que los políticos se nos van a pensar que también somos aptos, somos aptos para votar, necesitamos ser aptos para, no sé, iguales ante la ley. O sea, ser considerado mayor en edad, 18, en vez de 18, 16 años. Sería eso. Y por parte sí, porque hay una manera de pensar, de dirección de tu representante.